hola qué tal cómo están les saluda Castro iOS en esta ocasión le traigo un nuevo vídeo como ya ustedes vieron en el título el día que muchos estábamos esperando ha llegado y es el día de el iphone 13 como ustedes pueden ver aquí lo tengo en mis manos le vamos a hacer el unboxing rápidamente y después de este vídeo le voy a enseñar cómo ustedes pueden pasar sus datos del dispositivo viejo al nuevo así que póngase cómodo porque vamos a comenzar y como ustedes pueden ver aquí está el dispositivo ya lo acabo de sacar de la caja como vieron en el pequeño intro dentro de la caja tenemos lo que es el lightning usb para cargar nuestro dispositivo y aquí dentro tenemos lo que es los stickers que siempre vienen en los productos con la guía rápida vamos a poner esto al lado y vamos a presentarle el dispositivo un poquito más a detalle como ustedes pueden ver en verdad este color azul se ve bastante bonito y me impresiona el tamaño de estas cámaras así que como le dije al principio ahora le voy a hacer otro vídeo enseñándole cómo ustedes pueden pasar sus datos del dispositivo viejo al iphone 13 así que yo le dejo este vídeo hasta aquello espero que le haya gustado de ser así déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y con un pulgar arriba si eres nuevo en el canal suscríbete activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo así que esto fue todo gastro ios se despide de ustedes chao